Nos va usted a negar, nos van a seguir ustedes negando una comisión de investigación que esclarezca estos hechos cuando, precisamente, gracias a Ciudadanos, incluso el Parlamento Europeo va a investigar si España ha incumplido con la prohibición de entrada de la señora Delsi dentro del territorio nacional, dentro del espacio Schengen. Mire, tome nota y, por favor, contéstele a los españoles. Usted fue a ver a su amigo Plasencia. Ah, no, 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 usted tuvo que tener un encuentro casual con Delsi. Ah, no, que se reunió después, 25 minutos, el país dice esta mañana que se reunió usted una hora. Hablaron del presidente Guaidó, que ahora el presidente del Gobierno de España llama líder de la oposición venezolana. Hablaron del caso de Leopoldo López. ¿Fue usted en nombre del señor Marlaska, en nombre del señor Iglesias, en nombre del señor Sánchez? Mire, como decía el viejo anuncio de televisión, ¿y qué opina, zapatero, de todo esto? ¿Usted consiguió el objetivo? En 14 horas la señora Delsi no bajó del avión. Sí bajó del avión. Fue a la sala VIP volando por los aires españoles. Se reunió usted con ella 20 minutos. ¿Hablaron de algo o es que tarda usted mucho en despedirse? ¿Dio usted instrucciones a la policía para que no cumplimentara la entrada en territorio español oficial, como dice usted, de la señora Delsi? No se me aturulle que después sigo después de la publicidad. ¿Sabía usted que ese avión llevaba oro? ¿Sabe usted que también tenía la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo? ¿Va a seguir negándonos la comisión de investigación? Hágale, por favor, un favor a los españoles y al Gobierno. Dimita. Ah, no, que ha venido para quedarse. No hablaría con Delsi de los métodos para quedarse del señor Maduro, ¿no? Porque eso nos daría mucho miedo.